¿Qué es la FUDECA? ¿Qué es la FUDECA? Esto cuando arrancó, incluso en comisión directiva cuando lo charlábamos, este tema que tiene que ver las relaciones humanas en la vida cotidiana, dijimos, bueno, dado lo que hace la FUDECA habrá interesados en esto. Y más allá de que uno sabe cómo se vive hoy, se vive muy apurado, se ve mucho la resolución de conflictos, realmente hay muchos conflictos en la sociedad de la manera que se vive y nos parecía un tema interesante. Y bueno, arrancamos, como siempre nosotros en lo que es la FUDECA tenemos un aula que hasta 28, 30 personas entran bien. Y bueno, cuando apenas abrimos la convocatoria como para ver qué repercusión tenía, enseguida superamos ese número. Así que ya decidimos cambiar de lugar, por eso cuando termina siendo la Casa del Centenario ya teníamos más de 80 personas encriptas con interés de participar. Y la verdad que la difusión fue poca todavía. Entonces, bueno, aprovechamos este medio para invitar a la gente a este curso, se llama Relaciones Humanas en la Vida Cotidiana, que tiene que ver con todo esto, ¿no? Cómo resolver los conflictos cotidianos que tenemos no solo en el hogar, sino en el trabajo y en todos los lugares donde socialmente uno se mueve. Lo hacemos con los capacitadores que vienen de Santa Fe, de la Fundación Vica, que es una institución que hace más de seis años que nosotros ya tenemos un convenio firmado de FUDECA con Fundación Vica. Y que tiene una oferta educativa importante y de hecho en el año hemos trabajado mucho. Así que, bueno, la idea es invitar a todos, aquellos que estén interesados, es gratuito y me parece que es un tema, una problemática que lo vemos a diario y va a ser interesante. O sea, es la última capacitación que hacemos en el año y nos gustaría, digamos, también ir cerrando el número en base a eso por el tema del material que tenemos que preparar para la gente y toda la logística que lleva adelante esto. En un panorama general, ¿cuáles serán más o menos los puntos a desarrollarse en el curso? Bueno, los puntos que, bueno, este es el gran título, ¿no? Y es lo que te decía un poco de la resolución de conflictos en los diferentes lugares donde el ser humano se mueve, ¿no? Desde el hogar, digamos, como núcleo, como primer círculo, segundo círculo lo que tiene que ver lo laboral y un tercer círculo lo que tiene que ver con lo social, que puede ser un club, la iglesia, bueno, todo lo que hace a la parte social de la persona. O sea, en todos los estamentos donde las sedes humanas nos movemos, ir viendo cómo podemos mejorar el tema de la resolución de los conflictos, ¿no? Bueno, por último y para recordarle a la gente, ¿cuándo será? ¿qué día? Entonces, es Casa del Bicentenario, que es Quintana y Valcarce, el día 6 de diciembre a las 18 horas. Así que, bueno, los esperamos a todos y ya tenemos, por favor, que se comuniquen con la FUDECA para cerrar bien el número, pero bueno, ya tenemos más de 80 inscritos.